si no 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 yo estoy haciendo una transmisión en vivo como lo hemos hecho con el defensor del pueblo como lo hemos hecho con la cámara de cuenta como la hacemos la vista pública y yo no creo que nada lo que estamos haciendo aquí sea oculto a la gente me dice a mí tumba la transmisión yo la voy a tumbar sobre la base del reglamento donde dice el lamento que yo no puedo transmitir en vivo pero ya es que nosotros somos figuras públicas es que somos figuras públicas si usted quiere yo tumbo la transmisión si usted me pide que tú se envía a la comisión de reforma para que sea ella que tome la decisión en su conjunto todo que la levanta se está faltando el respeto a sí mismo que lo haga levantando la mano se cayó presidente la competencia del congreso se la van a dar ahora a 1.5 que siempre ha decidido el destino del 98.5 de este país somete amado amado somete la otra somete la otra amado no no presidente estamos sometiendo no no estamos sometiendo estamos sometiendo no 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 se levanta somete la otra somete la somete el levantamiento somete el levantamiento somete el levantamiento no no se levanta no se puede nadie señores es inadmisible y difícil de creer que un legislador que viene de pobreza extrema como es el diputado amado día se ponga de espalda al pueblo dominicano que viendo daño un espaldarazo quitándole la postetá a esta comisión apoderada para conocer este caso de 30% y querer pasarle la fuerza al 0.% si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube